Eh, échale papá, todos tenemos, ese amiguito, que siempre te dice, hazte, salva, salva, sal bonito, es que estoy saco, pero cuando tu no tienes, esta canción dedicada para mi, amiguito, todo. Lo llaman el tapiñado, se lo asoma cuando hay güey, dice que no se ha cargado, que le salve un par de gis, lo llaman el tapiñado de un cacolita, los palas dice que tiene vacía, su hipa de pariguanas, estoy en vuelta a la esquina a sacar su bolsa de ramas, solitos, desde los plones de nunca a nadie salva, su costumbre es decir oh no, bro, me quedé seco y ya no tengo, espero que alguien se salve, oh no, porque yo soy tanto que me fumo, y su costumbre es decir oh no, bro, me quedé seco y ya no tengo, espero que alguien se salve, oh no, porque yo soy tanto que me fumo, yo llaman el tapiñado, se lo asoma cuando hay güey, dice que no se ha cargado, que le salve un par de gis, mis panas bien llevados mis panas bien llevados mis panas bien llevados mis panas bien llevados se lo asoma cuando hay güey, dice que no se ha cargado, que le salve un par de gis, y yo le digo que no hay chance, montala de malo, de que si las flores y especies, cuando fuma prensado, lungo te apiñado, si no te haces ese es porque te creces, con ese mismo cuento asoma todas las veces, mereces el premio a mejor actor, por tu drama y hasta por falsearte el encendedor, no pienses que la yeka es pasiva, babazafa no eres malote por cagarte una quina, y hoy en día que estoy que me fumo, tranquilo lo asumo que la linea lo trae seguro, puro THC, flor bendita del rey, y las mijas saben que frío bamba estamos en free day, lo llamo en el tapiñado, tapi tapi tapi, le ha piñado, su resumado con el baby, solo cuando le conviene, dice que no se ha cargado, que anda así, tranquilo y sabemos seguir, ella le digo que no hay chance, a verda, babarambambambam, vamos a hablar de gits...